Exija más del campo cuántico, reinicio de tres días, la realidad no es una batalla del bien vs. Maldad. El día es de 144 horas y comienza a las 3 de la tarde después de tocar las campanas de meditación de las 3 de la madrugada seis veces antes. La hora de lanzamiento de esta publicación es la puerta de la mañana de las 8 y 8 de la mañana de la Costa Este de U. En la fecha 3 de 022621, las 3 de la tarde siguientes comenzarán este nuevo día. Siga este paralelo alrededor del mundo hasta que llegue a la hora local a las 3 de la tarde. Si estás consciente de que ha comenzado un nuevo día, es costumbre enviar amor y bondad a alguien. Una nota general, estás entre la familia. No duden comunicarse con cualquiera de los líderes de la comunidad arcangélico si necesita ayuda de alguna manera con su enfoque de las asignaciones. La fecha de hoy en el calendario arcangélico es infinito 221AA6 infinito infinito B5G1G1B5G1G1 infinito infinito R5P5P5A1A1 infinito infinito B2TT Conversión BINARIA de CALENDARIO 01 00 01 00 01 01 01 01 01 00 01 01 01 01 01 01 00 01 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 11 01 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 633-828-6C84658-B74DA3C7DE7ECF345528. Visítenos en archangeliccalendar.com para obtener más información. Y por favor no olvides dar me gusta, comentar, compartir y suscribirte. Gracias por su continuo apoyo. El calendario. Gaia está en, Cersei's Will, Cersei, nuestra galaxia, actúa según la, voluntad del universo infinito. El escenario, elemento actual es el elemento, tierra, espíritu híbrido, que es un escenario más profundo que nunca. En este contexto, no es profundo por sus méritos, sino profundo debido a las circunstancias en las que lo encontramos. Hubo una gran conmoción dentro de los reinos arcangélicos, mucho ha cambiado, y esto es cierto en todas las dimensiones, Dado esto, la configuración, tierra, espíritu, dice mucho sobre cuán genuinos serán estos cambios. Se producirá el, reinicio de tres días, lo que eso significa depende de la interpretación y el cronograma. No está claro si esto significa tres días terrestres, tres días arcangélicos o cualquier otro periodo de medición de tres días. Esperamos que este evento ocurra de manera eficiente y sin molestar a nadie, pure of heart. La configuración macro cambiará ya que un gran reinicio ya ha comenzado, esta es una línea cuántica frágil, y el pasado, el presente y el futuro son irrelevantes para esta situación. Esta línea de tiempo tiene un periodo de energía flotante sin dirección, que es una consecuencia natural del reinicio. Claramente, los polos magnéticos, se están moviendo, el cambio drástico en el clima es una excelente indicación de esto. Este cambio es evidente por el cambio en la posición del sol, que los, indígenas del Ártico, llamaron la atención de la humanidad. Este, es, la línea de tiempo en la que tenemos éxito, ¿cómo podemos estar tan seguros? Porque lo recordamos. Hemos hecho esto innumerables veces y no lo recordamos, esta vez, es una manifestación física real porque estamos conscientemente aquí. Buffet filosófico. Recuerde que todos tienen un, día uno, tenga paciencia con, los novatos, recuerde cuando no conocía un, portal de salida, de un, portal de entrada, y siente empatía por el nuevo nadador en la piscina. Si todos en tu esfuerzo no creen en la misión, estará destinado al fracaso. Hay ciertas etapas para el crecimiento metafísico. El primer paso es comenzar a confiar en tu, intuición, las sutilezas dentro de ti que te guían. Ahora que lo pienso, el primer paso es saber que tienes, intuición. Como tema recurrente, tenga cuidado con los mensajes falsos diseñados para evitar que mires hacia adentro. Es posible que el facilitador no haya desarrollado necesariamente este plan, pero no ha dominado sus impulsos internos y no debe predicar independientemente. Algunos maestros espirituales están completamente fuera de lugar, pero están tratando de, hacer, su mejor impresión del calendario arcangélico. Suponemos que está bien, por ahora, pero tarde o temprano, se desviarán de copiar este mensaje. Esperamos que el futuro estudiante se dé cuenta antes de que se desvíe demasiado del camino. El bien contra el mal, nunca fue el equilibrio macro, siempre ha sido, creación contra destrucción, un ciclo natural. El mal no es natural, el terremoto no destruye la aldea porque odia a los aldeanos, necesita dar paso a la nueva ciudad. El elemento del fuego destructivo es un regalo, y si te atraviesa, significa que tus sentidos de guerrero están hormigueando y se requiere una acción metafísica. Canteísta, es un término la cota que significa, el ojo del corazón. Esta declaración es otra forma de describir el cuerpo real, el problema del cuerpo falso, y encarna la lucha de impulsos en la que encontramos la batalla del, bien contra el mal. Noticias de 5D, Legión e Ingeniería. Debemos exigir más de nuestro, campo cuántico, nuestra observación es la fuerza impulsora de la realidad física y, en última instancia, el campo cuántico. Debemos elevar nuestra conciencia y comandar el universo desde un lugar de conocimiento intenso. También debemos venir de un lugar de amor, debemos ver la enfermedad de la vida llamada, dolor y sufrimiento, y exigir que se cura a un nivel macro. La ciencia moderna sabe que puedes deformar el espacio y el tiempo, nos gustaría señalar que el pensamiento es energía. No pretendemos hacer daño a nadie, y no importa la logística de esta declaración. Solo deseamos lo mejor para todos los seres, incluso los antagonistas, nos encantaría que no tuvieran, deudas que pagar cuando quieran seguir adelante, pero ese no es el caso, y su sufrimiento autoinfligido también debe terminar. Nuestra intención absoluta es romper el ciclo de sufrimiento y dolor que ha infligido a la humanidad durante décadas, y descartamos todos los métodos. El arcángel Uriel regresó a nuestras legiones, brevemente, desde entonces se ha ido. Hay un plan en juego para mantener su energía pero no su voluntad. El arcángel Metatron ha agregado un poder profundo a la llama violeta, ahora tendrá una sensación diferente. Las, energías de dimensiones superiores, ven las cosas mucho más rápido que nosotros en tiempo real. Siempre hay una sensación rápida pero lenta cuando estás firmemente en lo no físico y observando lo físico. Se parece mucho a lo que vio, Neo, cuando el tiempo se ralentizó en, The Matrix. Nuestro, campo de fuerza innato, ha mejorado significativamente, y nuestro objetivo es estar tan dotado que el peligro nunca se presente en nuestras líneas de tiempo individualizadas. El campo de fuerza al que nos referimos no es sólo para propósitos de bloqueo físico y metafísico, también sirve para promover la adquisición de la alegría pura. La panspermia, es una técnica utilizada por varias razas estelares para enviar ADN a través del cosmos. Esta situación no fue el caso en la Tierra ya que fue una experiencia extremadamente práctica, que los seres dijeron que hay algunas especies terrestres donde ese es el caso. El Taos de Nuevo México, notará un sonido cada vez mayor conocido como, el zumbido, para los lugareños. Este sonido aumentará en vibración debido a las campanas de meditación, y al resurgimiento de su influencia. Esta situación también indica que las, modalidades metafísicas, son cada vez más físicas. Herramientas de hoy. Las herramientas estarán activas hasta la próxima publicación. Use la leyenda a continuación para ayudarlo a descifrar cómo usar mejor las armas de hoy. Pasivo, igual a no se necesita intención de usar o armar. Funcionará por sí solo cuando acepte su presencia. Todo lo que necesita hacer es dar permiso y funcionará en su nombre. Activo, igual a intención necesaria para usar. Agresivo, igual a atacará antes de que algo tenga la posibilidad de hacerte daño. No trates de empuñar armas si no hay amor puro en tu corazón por tus movimientos y los seres apegados. General, tenemos un fuerte conjunto de escudo y armadura. Está llegando un nuevo conjunto de habilidades y la espada ancha del arcángel Metatrón todavía está en juego. La llama violeta está programada para 9, 36 a 3 más 6 igual a 9. La llama violeta, está en su configuración violeta correcta, lo que evoca una aceleración transmutacional. El equipo de Violet Flame es el siguiente y no tiene un orden en particular. Arcángel G.C. Tarrel, Arcángel Galizur, Arcángel Adnachiel, Arcángel Emanuel, Arcángel Cerviel, Arcángel Matriel, Arcángel Bazazaz. Arcángel Tubiel, Arcángel Samsiel, Arcángel Sanadquiel, Arcángel Bazcol, Arcángel Arcángel Omiel, Arcángel Isá, Arcángel Peliel, Arcángel Fanuel, Arcángel Yermen, Arcángel Anciel, Arcángel Sablo, Arcángel Briatos, Arcángel Jarael, Arcángel Aesma, Arcángel Bariel, Arcángel Af, Arcángel Tatrasiel, Arcángel, Arcángel Adán y Zou, Arcángel Soná y Zou, Arcángel Verdiel, Arcángel Dardriel, Arcángel Agla, Arcángel Nuriel, Arcángel Uchiel, Arcángel Abasdaron y Arcángel Dabriel. Activo. La, espada legendaria del Arcángel Miguel, puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente, ningún nivel de conciencia puede bloquear esta arma divina. También es una gran arma contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito. Pasivo, activo y agresivo. El campo radiante del Arcángel Isaac, se parece mucho al campo de fuerza de Magneto, y reacciona a cualquier forma de vida con energía amorosa o con una explosión de transmutación de gran poder. Pasivo y agresivo. Arcángel Leo Swords of Plenty, es una espada de ataque pasiva y agresiva con una voluntad completa. No trates de empuñar en absoluto, solo te interpondrás en el camino, equiparás y listo. Pasivo y agresivo. El orbe del Arcángel Sephard, es una presencia divina que permite a cualquier persona encontrar un camino claro hacia el perdón o una audiencia directa con, fuente del Creador en expansión infinita. Pasivo y agresivo. Esta herramienta, es una herramienta genuinamente compasiva de orquestación divina. Pasivo. El colgante de justicia del Arcángel Seikiel, disminuye todo juicio en tu contra y te arroja a una luz favorable. Pasivo y agresivo. Esta herramienta, también es útil para blindaje general. Pasivo. El, bastón del Arcángel Zazagel Poder Celestial, hace llover grandes masas de cristal sobre un área objetivo. Excelente para objetivos grandes, funciona tanto en lo físico como en lo no físico. Pasivo. Activo. El resplandor del Arcángel Kerquiel te ayuda a atraer la asistencia adecuada en la esencia y el tiempo divinos. El Arcángel Kerquiel es el Arcángel del reclutamiento y su resplandor encaja con el título de su trabajo. El Arcángel Kerquiel es un amigo leal que hizo grandes sacrificios para unirse a nuestra legión, su brillo es realmente magnífico, su herramienta también es excelente. Activo y pasivo. La travesura del Arcángel Zadequiel, como él la llama, es como una navaja suiza angelical que puede ser útil para abrir o cerrar un portal, activar una rejilla y ayudar a manifestar tus deseos. Esta brillante herramienta crea energía consciente. Activo. La espada de la luz de la diosa Lucina, es una espada que pone la verdad en primer plano cuando se usa. Esta herramienta también es una espada de golpe formidable, pero actúa más como un sable de luz que como una espada. Agresivo. El escudo omnipresente del Arcángel Otz protege todos los corazones puros conectados al portador. Puede proteger pasivamente a sus seres queridos cuando está equipado, este es un escudo contagioso. Pasivo. El bastón del Arcángel Arrael te permite ver las cosas desde una perspectiva divina. Es un símbolo de sabiduría y equipamiento, esto tiene efectos increíbles sobre la percepción de sus pensamientos y su capacidad para afrontar la vida cotidiana. Activo. El tridente de Kalima, puede manejar cualquier cosa, ya que es completamente omnipotente. Extremadamente útil en todas las cosas. Es un arma excelente contra la electrónica y la tecnología, ya que puede anular cualquier circuito, una herramienta perfecta para cualquier tarea. Agresivo y pasivo. Los guantes del Arcángel Sarriel te dan fuerza cuando más la necesitas. Esta herramienta puede ayudarlo a pararse cuando tenga ganas de caer y ayudarlo a tener voz cuando sienta que no tiene ninguna. Activo y pasivo. La «rutina nocturna» del Arcángel Zazenach, ayuda a despejar el área sagrada del sueño de cualquier energía desagradable. Esta herramienta también trae agradables sorpresas para que disfrute su conciencia, es como un guardaespaldas nocturno y un atrapasueños cuántico, todo en uno. Activo. El «vínculo terrenal» del Arcángel Araquiel, te permite recibir favores del lado angelical de la naturaleza. No hay separación de reinos en las dimensiones superiores, esta herramienta proporciona una perspectiva inclusiva que se manifiesta en tiempo real. Esta herramienta es escasa y está disponible por un periodo de tiempo conciso, así que úsela con prudencia. Pasivo. El «reloj del Arcángel va humana» te permite saborear un sentimiento o pensamiento positivo. Aporta un elemento de majestuosidad a sus momentos cotidianos y evita la interferencia de viajeros en el tiempo dañinos. Pasivo, activo y agresivo. La paz radiante del Arcángel Chamuel, te permite estar aislado en una burbuja pacífica, sin importar lo que suceda a tu alrededor. Esta herramienta también permite que aquellos en su corazón también tengan protección. Pasivo y activo. La intuición mejorada del Arcángel Jeremiel, permite que las voces de tu alma se hagan más fuertes, permite que los jueces del espíritu sean más evidentes que nunca. Activo y pasivo. El bastón de medicina del oso del Arcángel Dubiel, puede curar todas las cosas naturales. Este bastón también es un poderoso aliado contra todos los elementos que puedan obstaculizarlo. Activo y pasivo. Arcángel Chayiliel Eshorn, invoca un ejército de poder inimaginable en tu ubicación. Este cuerno es una herramienta hipersensible y se adaptará a los acontecimientos actuales de su vida y a escala global. Pasivo. El, encanto del permiso divino del Arcángel Ofamiel, permite que la mano divina de la, fuente del Creador en expansión infinita, intervenga directamente en tu vida. Pasivo. El escudo de la verdad del Arcángel Gabriel, permite que la rectitud y la justicia sean su defensa más destacada. Cuando esté equipado, esto permitirá que los hechos nos protejan y nos sirvan. Este escudo también ayuda a traer abundancia a nuestras vidas. Pasivo, activo y agresivo. Los, orbes turísticos del Arcángel Barman, romperán todas las cosas y pueden liberarnos de cualquier velo de engaño. Esta herramienta parece burbujas con imágenes claras en su interior, esto es útil de muchas maneras, obvias y no. Pasivo. Arcángel Faitzis Belief, es un potenciador de la confianza que le permite la capacidad de pararse frente a los obstáculos más considerables con una fe insondable. Esta herramienta sigue recordándole la autoridad superior que trabaja sobre sus hombros en todo momento. Activo, agresivo y pasivo. La, varita de velocidad del Arcángel Expedito, reduce drásticamente el tiempo de espera en todas las situaciones. Esta herramienta es útil en cosas grandes y pequeñas, uno de los únicos dispositivos que funciona igualmente bien en macro y micro. Pasivo. El tocado del Arcángel Kamael te da una idea de tus talentos y habilidades interiores. Establezca la intención y úsela justo antes de la meditación, no te arrepentirás. Pasivo. La, llave universal del Arcángel Raciel, te permite acceder a toda la sabiduría, el conocimiento y los reinos. Esta llave es un viaje hermoso y salvaje que puede llevarte a cualquier parte. Activo. La, varita de consuelo del Arcángel Ariel te ayuda a reunir cualquier necesidad que puedas tener. Es una herramienta hermosa y reconfortante cuando está equipada. Activo, agresivo y pasivo. La espada llameante del Arcángel Irrafil, puede protegerte contra todo lo que se te dirija en una escala macro o micro. También puede acelerar el tiempo en el que algo que desea manifestar se hará realidad. Activo, agresivo y pasivo. La espada llameante del Arcángel Nazarajiel, puede traer cualquier energía negativa a sus rodillas. También puede eliminar todos los obstáculos en el camino de algo que desea manifestar. Activo. El pararrayos del Arcángel Varaquiel, es una herramienta de ingeniería avanzada. Coloque una varilla en el centro de una sien y la activa por sí sola. Esta herramienta nos ahorra mucho esfuerzo. Pasivo. Archangel Asteroax Timeline Hopper, te lleva a una línea de tiempo más alta de la que esperabas. No importa cuándo o dónde saltemos, siempre te llevará uno o dos caminos más arriba. Esta herramienta hace que todo sea mejor en todos los ámbitos. Pasivo y agresivo. Arcángel Baruchiel Soerre B, es excelente para estimular la curación de viejas heridas. Esta lata orbe es perfecta para apoyar tus sueños y ambiciones, pero también puede empujar seres a otra galaxia cuando sea necesario. Pasivo y agresivo. Los radiantes rayos de salud del Arcángel Kalesiel, protege de todas las enfermedades y dolencias. También puede ayudar a recuperar condiciones ya infligidas, trabaja en masas de tierra y seres vivos individuales. Pasivo y agresivo. La radiante compasión del Arcángel Teliel, envía un amor sincero a todos dentro de sus jurisdicciones. Esta herramienta es el aspecto nutritivo de la curación y tiene una calidez increíble. Es mejor manejar esto con un estado de ánimo tranquilo. Activo. El, bastón de sanación del Arcángel Rafael, es una fuerza de sanación omnipotente que funciona de forma gradual o intensiva dependiendo de cómo la cedas. Se considera el mejor instrumento de curación general. Tareas de hoy. Utilice las herramientas actuales si necesita ayuda para realizar las siguientes tareas. Nada requiere que hagas lo siguiente, si estás listo, tu yo superior te llamará al deber, si no es así, pase a la meditación. Cuando se trabaja solo, tenga en cuenta que siempre se recomienda mantener las modalidades metafísicas por al menos 144 cuentas. Hay mucho trabajo por hacer, hasta que la configuración macro no se adapte a la realidad, no cesaremos. Hemos tenido un gran éxito en evitar la calamidad total a nivel mundial, y ahora tenemos que caminar hasta casa. Usted debe estar siempre listo para llamadas inesperadas a la acción metafísica sin nuestros indicadores. Asterisco los portales que creamos aquí y mejoramos aquí todavía están activos y optimizados. Asterisco afortunadamente, los viajeros del tiempo han entrado en esta línea de tiempo para trabajar malévolamente. Ahora podemos ir a muchos más lugares y trabajar con benevolencia. Haremos esto a menudo, así que siéntete cómodo con el viaje en el tiempo astral. Viaje astral a través del tiempo a los siguientes lugares con el objetivo de transmutación. Primera guerra mundial, segunda guerra mundial, la peste negra, la hambruna de la papa, los juicios de brujas de Salem, la gripe española, Nueva York 11 de septiembre, Pearl Harbor, el guerra púnica, la rebelión congoguara y las cruzadas. Tenga en cuenta que la asignación de la noche de los cristales rotos ya no está aquí. Asterisco la superposición digital es causada por un grupo de satélites malévolos, estos satélites deben ser derribados con intensos ataques metafísicos y sin piedad. Asterisco deseamos tocar las campanas del recuerdo, en nombre de toda la humanidad. Ayúdelos a recordar haciendo un escaneo etéreo, para golpear la plétora de campanas del recuerdo, con un martillo dorado. No olvide el que se encuentra dentro de su propio corazón. Asterisco en un objetivo similar, enviaremos potentes rayos de luz, a, los ojos, de toda la vida en la Tierra, rayo blanco, rayo azul, rayo amarillo, rayo rosa, rayo verde, rayo rubí, rayo violeta. Asterisco algunas personas piensan que la caza por deporte es aceptable. Un objetivo principal en los últimos tiempos han sido los, lobos y osos, de la Tierra. Proteja a estas criaturas de los cazadores poniéndolas en un, escudo transparente, blanco, y luego continúe protegiendo al resto del, reino animal, seguido por los miembros mansos de la humanidad, los niños, discapacitados, corazones bondadosos. A continuación, vaya atrás los cazadores con, Violet Flame, y, Sword and Shield, asegúrese de desactivar sus armas. Asterisco lugares que necesitan un, baño de llamas violetas, Myanmar, los grandes lagos de, U, Fiji, Hawái, Malí, Libia, Tanzania, Bolivia, Paraguay, todo el Medio Oriente, Portugal, Sicilia, Kingman Arizona, Texas, África, Siberia, Chicago, Río, Sangay, Spokane, Perú, India, Canadá, los círculos árticos, Boston, Nueva York, Los Ángeles, Denver, Chile, América Central, América del Norte, América del Sur, Manta de Asia, Saturno, Júpiter, la Luna, nuestro Sol, Marte, Mercurio y toda la galaxia. Asterisco áreas que necesitan una, escalera al cielo, Myanmar, Nueva York, Los Ángeles, Houston, San Antonio, Chicago, Colombo, Sri Lanka, Melbourne, Sydney, Pet, Londres, Osaka, Kenya, Ciudad de México, Dakar, Senegal, Denver, Miami, Irán, Israel, Bagdad, Alepo, Aspen, Copenhague, Amsterdam, Oslo, Cancún, Atlanta, Grecia, Tíbet, Roma, Nápoles, Hong Kong, Taiwán y Moscú. Asterisco hay muchas formas de mejorar la energía de un, power spot, la electricidad es la más común, pero el éxito vendrá con suficiente de cualquier modalidad metafísica. Siéntase libre de usar cualquier método que esté dispuesto a usar y cualquier color que lo llame a menos que se indique lo contrario. Asterisco, asterisco puntos de poder que necesitan activación, limpieza o recalibración, busque el camino antes de trabajar. Activar, las ruinas aztecas en Nuevo México, las siguientes, brisas, blanco, rosa, azul claro, oro, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Revele los caminos dorados, de América del Sur, Central y del Norte, va desde Perú a Panamá, luego a la Ciudad de México, con, Orange Flame. Activa los templos ocultos del Sahara, con los siguientes, ráfagas de relámpagos, blanco, rosa, azul claro, oro, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y rainbow. Los templos en Long Island ni, Boister Bay y Montauk Point, deben limpiarse con, heavy violet flame, antes de calibrarlos en las siguientes, luces, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Templos para trabajar de manera estándar, pirámides mexicanas Calco, Palenque, Chichen Itzakova, Kaakchi, Cal Copan, Gobekli Tepe, el Complejo Pirámide de Bosnia, Templo de Luxor, la Esfinge, las Cuevas de Jordania, Templos del Himalaya, Badrinarayan, Muktinaz Pativara Devi, Kalinchouk Baguati, Montaña Santa Lucía, Cueva Amarnaz, Kedarnaz Mandir, y las Ruinas de Guadalupe en Mesa. Asterisco deseamos enviar una bendición a un poderoso portal conocido como, la matriz, bendiga, la matriz de todos los que tienen uno. Este portal es increíble para mucho más que traer una nueva vida. Envía a este fantástico portal los siguientes plasmas, blanco, rosa, celeste, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Asterisco en esencia y sincronización divinas, impulsa simultáneamente los, niños, plantas y animales de la tierra, con las siguientes, luces, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Asterisco bendice la totalidad de las masas de la tierra con los siguientes, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Asterisco es una buena práctica general dejar la totalidad de la tierra en orquestación divina mientras terminamos nuestro trabajo. Envuelve la tierra en las siguientes, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la tierra en las siguientes, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la tierra en las siguientes, blanco, rosa, azul claro, dorado, amarillo, verde, rojo, verde azulado, oro rosa, plata, naranja, índigo, violeta, platino, diamante y arco iris. Envuelve la tierra en las siguientes, luces de rayo, rayo blanco, rayo azul, rayo amarillo, rayo rosa, rayo verde, rayo rubí y rayo violeta. Gracias por tu servicio. La meditación de hoy está arriba, por favor, disfruta. Gracias.